Amigos del Toro Huawei, saludos, bienvenidos una vez más, aquí estoy desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy Recibiendo artistas, estrellas, había una anemia en la música típica en Nueva York Porque la gente estaba huérfano de Banda Real, fuera de la puya, Banda Real Llegó Banda Real, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Gracias, gracias, contentísimo, gracias a Dios que todo salió bien Gracias al equipo, como dijo Johanny, nuestro abogado, el señor Sheldon Shelley Está por aquí, que hizo hasta lo imposible, dijo que nos iba a traer y aquí estamos Así que nosotros contentísimos y ya lo que nos resta es brindarle lo que sabemos hacer, música por un tubo Música de la buena y calidad, Cristian Laguira, después de 12 años sin visitar, pisar aquí en Nueva York ¿Cómo te sientes? Súper contento, súper contento, muy agradecido de Dios Yo sabía que el Papa Dios no desamparaba a sus hijos Siempre, nunca perdí la fe en que esta agrupación iba a regresar a los Estados Unidos Quisiera que le diera un aplauso nuevamente al señor Shelley Un aplauso, un aplauso Que fue quien hizo que esto fuera realidad, que se resolviera nuestro caso Orvis, gracias hermano mío, Orvis, hoy estoy hablando uno por uno, porque la gente tiene necesidad de verlo a todos Orvis, cuéntame Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios Gracias a Dios por tantas bendiciones y como dicen los compañeros Estábamos confiados en que él iba a meter su mano Y iba a ser lo posible porque estuviéramos aquí y aquí estamos Gracias al señor Shelley, que fue, y a Johanny y yo, que fueron los responsables de que el grupo esté aquí Y a nuestra gente que lo que espere es música, que eso nosotros sabemos dar y mucho cariño Música buena, este grupo se ha mantenido gracias a una buena conexión Una buena química, una buena química Háblame de algo, hay muchachos que han entrado, otros que han salido y tú te has mantenido ¿Qué hay que hacer para poderse mantener en la banda real? No, yo creo que lo que hay que hacer es tener un buen corazón, como lo tienen los muchachos, mis compañeros Hacer tu trabajo y cumplir con lo que hay que cumplir, con los reglamentos que tiene la banda Excelente, excelente Gracias hermano mío, aquí estoy con el acordeonista especial hermano mío Esto va a ser rápido ya para cerrar Hermano mío, háblame de algo, ¿cuánto, por qué tiempo van a durar ustedes aquí? Bueno, vamos a durar dos meses dándole música, calorcito a nuestra gente Y dándole gracias a Dios por este sueño nuevamente A Olloa y a nuestro amigo hermano Celi también Excelente, gracias No hay mucho que hablar, banda real este en Nueva York Había una anemia y llegó la banda Fuerte el aplauso para la banda Continuamos Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias